Trabajaré milagros en mi caminar, demostraré su poder a todo aquel que vea Enseñaré que Jesús vive y que Él es el único Dios Yo iré, milagros trabajaré Yo iré, milagros trabajaré El medio, el poder, el medio, el poder El medio, el poder para ser sobrenatural El medio, el poder, el medio, el poder El medio, el poder para ser sobrenatural El medio, el poder, el medio, el poder El medio, el poder, el medio, el poder El medio, el poder para ser sobrenatural El medio, el poder, el medio, el poder El medio, el poder para ser sobrenatural En medio del poder En medio del poder Milagros, señales, maravillas Jesús tiene el poder para milagros Señales, maravillas Jesús tiene el poder para ir más allá De sobrenaturas Milagros, señales, maravillas Jesús tiene el poder para milagros Señales, maravillas Jesús tiene el poder para ir más allá De sobrenaturas Milagros, señales, maravillas Jesús tiene el poder para milagros Milagros, señales, maravillas Jesús tiene el poder para ir más allá Es sobrenatural 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 No lo puedo contener A todo el mundo se lo diré Yo gritaré, yo danzaré Yo testifico y él lo hace otra vez No lo puedo contener A todo el mundo se lo diré Yo gritaré, yo cantaré Yo testifico y él lo hace otra vez Tú lo harás otra vez Jesús, tú lo harás otra vez Tú lo harás otra vez Jesús, tú lo harás otra vez